El presidente de Cataluña, el nacionalista Artur Mas, convocó oficialmente este sábado una consulta sobre la independencia de esta región de España para el 9 de noviembre. Con ella desafía al gobierno central. Mas aseguró que Cataluña quiere hablar y ser escuchada, y solicita a Madrid que permita la consulta como hizo Londres con Escocia. Por su parte, el gobierno español del conservador Mariano Rajoy inició inmediatamente los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria. En su opinión viola la indivisible unidad de España y la soberanía del conjunto de los españoles reconocidas en la Constitución. En cuanto el alto tribunal acepte el trámite a recurso, la consulta debe quedar suspendida cautelarmente hasta que se produzca una decisión.